Voy caminando en la calle mirando a las muchachas, voy Y al pasar, si pido, si pido, pues yo le estoy Algunas rubias, las gotas, morenas, hermosas y preciosas van Y al pasar, coquetas no se harán y me verán Amor, amor, te quieres escapar Amor, amor, las tienes que alcanzar Enamoradas, felices, alegres, bonitas, las muchachas van Y al pasar, mis ojos no se cansan de mirar Amor, amor, te quieres escapar Amor, amor, las tienes que alcanzar Enamoradas, felices, alegres, bonitas, las muchachas van Y al pasar, que pobre corazón las quiere alcanzar Voy caminando, mirando a las muchachas Amor, amor, las tienes que alcanzar